Uno de los factores que preocupa el trabajo de la Selección Colombia para alistar el primer partido por eliminatorias es el corto tiempo en los entrenamientos y tener una idea concreta y estrategia de juego. Pese a esta situación el técnico Néstor Lorenzo es optimista del desempeño que cumplirá el equipo y del respaldo de la hinchada. Empieza un proceso de eliminatorias donde necesitamos estar más unidos que nunca como grupo, como equipo y como país. Así que hemos elegido un eslogan muy lindo que es Todos Somos Colombia y esa es la invitación y la manera de enrolar desde la cancha a todo un país en pos del objetivo que es volver a jugar el Mundial. Los Juegos Amistosos le dejaron un buen saldo de rendimiento a la Selección, pero en la fase clasificatoria del Mundial los partidos son diferentes. El profe viene con una mentalidad y con un trabajo que ha hecho durante ese tiempo importante, pero bueno, sabemos que lo único que vale es la eliminatoria y tenemos que empezar bien. Los jugadores tienen toda la capacidad y experiencia para marcar diferencias sobre el avino tinto. El punto fuerte es de nuestros jugadores, son jugadores que marcan diferencias, que tienen una calidad y una riqueza técnico importante y eso a la hora de jugar al fútbol te marca mucha diferencia. Entonces hay que aferrarnos así, una solidez defensiva, intentar tener el arco en cerro la mayor cantidad de tiempo, pero fuera de eso, nuestros jugadores tienen mucha capacidad y talento. La tricolor mañana tiene previsto pisar el gramado del Estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario del primer duelo eliminatorio con los venezolanos.